Iba al directo a romperse el corazón Como una primera vez Algo los hacía sentir bien Quebrarse frente al otro Recolectando cicatrices Solo para sentirse cerca Se repetían una y otra vez Nunca nada me dolió como vos Y morir en el silencio de un abrazo Viéndolos caer Todo el fuego consumido en un suspiro Que no llegó a ser Se fue Oh Los ojos de cristal Desarmados El frío en sus huesos Lo peligroso de que su fe se derrumbe Es que los elementos no los puedan rescatar Y morir en el silencio de un abrazo Viéndolos caer Todo el fuego consumido en un suspiro Que no llegó a ser Se fue Estar Estabas por siempre en mi piel Estabas por siempre en mi piel Estabas por siempre en mi piel